Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, y os traigo un video comentado de Uncharted, de Nathan Drake Collection, un recopilatorio de las tres aventuras de acción de Naughty Dog para PlayStation tres que llega ahora en un único disco a PlayStation cuatro y remasterizadas a mil ochenta P y sesenta frames. Para la esperadísima cuarta entrega de la saga habrá que esperar al año que viene, al mes de marzo, pero mientras tanto pues nos podemos echar a la boca este recopilatorio que vendrá bien para los que no hayan jugado alguna de las entregas o ni siquiera ninguna de las tres y lo puedan descubrir ahora en PlayStation cuatro y también para los que quieran refrescar la memoria y volver a jugar y disfrutar de estos tres títulos que la verdad se ve muy bien en PlayStation cuatro han hecho una gran adaptación y el simple hecho de jugarlos a sesenta frames ya le da un toque bastante novedoso a la experiencia. En la web ya hemos publicado el análisis donde os explicamos todo lo que contiene este recopilatorio y cuanto nos ha gustado y ahora os vamos a mostrar en el siguiente vídeo un poquito de cada uno de los tres juegos y teniendo en cuenta siempre que no vamos a mostraros spoilers y no tenemos intención de estropear la historia a cualquiera de vosotros que no los haya jugado todavía he dejado ahí un poco que suene el tema principal de la saga porque a mí realmente me encanta además es curioso como ha ido evolucionando en cada una de las tres entregas y aquí ya vemos el primero de todos el primer Uncharted que salió en las navidades de dos mil siete fue uno de los primeros grandes juegos o exclusivos de de PlayStation tres y bueno aunque no terminó de aprovechar del todo las capacidades de la consola porque luego con el paso de los años vimos todo lo que podía dar de sí y si vemos los primeros juegos y los últimos títulos como GTA cinco pues cuando salió PlayStation tres era imposible imaginar que iba a dar tanto de sí así que bueno si se le ven un poquito las costuras del primer juego si lo pones ahora hoy en día pero en esta remasterización hay que reconocer que que se lo han currado no sólo por los 1080p de resolución y los 60 frames por segundo que estoy viendo lo diferente que le sientan sino porque además se han retocado muchas cosas por ejemplo las cinemáticas del primer juego se ve mucho mejor que la entrega original que que estaban un poquito pixeladas y luego a la hora de jugar pues hay todo tipo de cambios jugables mejor iluminación mejores sombreados han retocado los modelados de los personajes aquí podéis ver que el Nazan Drake de el primer Uncharted y del segundo se ven como como se veía en el tercero han unificado el modelado y la y la cara del personaje hay que dejar claro desde el principio que esto es una remasterización no es un remake con esto queremos decir que han retocado los gráficos todo lo que han podido pero que no han rehecho los juegos y por tanto pues como vais a ver aspectos como las animaciones es algo de lo que más ha envejecido como se caen los enemigos como reciben nuestros disparos está bastante anticuado pero bueno hay que recordar que estamos ante un juego que tiene ocho años a sus espaldas y bueno pues no luce nada mal con estos retoques gráficos que le han realizado y creo que que se ve bien se mueve bien y es un juego bastante digno también han retocado la jugabilidad especialmente en el primer juego porque es al que más le hacía falta la respuesta de los controles el plataformeo y sobre todo el sistema de disparo que lo han actualizado también lo han equiparado de las tres versiones de apunte y se dispara igual y bueno ya con esto gana bastante aunque la acción siempre ha sido muy importante dentro de la saga y de hecho hay gente que lo califica de un juego de acción en tercera persona más que una aventura porque también tiene plataformas y tiene puzzles pero bueno digamos que los tiroteos son los que predominan y aunque en la segunda entrega sobre todo está mucho mejor mezclados sus ingredientes en este primer juego hay que reconocer que muchas situaciones se hacía un tanto repetitivo y abusaban bastante de los tiroteos y estos nunca han sido geniales o sobresalientes en la saga han sido entretenidos sobre todo a partir del segundo han ofrecido situaciones bastante interesantes muchas posibilidades escenas de acción por así decirlo creativas pero bueno no ha sido nunca el punto fuerte el cumple y como se suele decir el sistema de disparos y claro ahora en pleno 2015 pues el evento de avión poquito más las carencias y si soy de los que vais a jugar estos juegos por primera vez ya os advertimos que los tiroteos os van a sorprender a quizás negativamente porque no son los mejores que podemos encontrar en un juego de acción actualmente pero claro tenéis que tener en cuenta eso la edad de estos juegos lo que representaron en su momento y bueno que han hecho un esfuerzo para que se vean mucho mejor de lo que se veían aquí lo estáis viendo aunque hay detalles también habéis visto las animaciones que bueno cantan un poquito sobre todo las del primer juego acciones tan simples como el salto son muy reales hay una falta y de peso y es un tanto extraño y luego en el segundo que ahora que luego lo mostraré que es un juego que fue aclamando en su día por la calidad de sus animaciones es curioso como te lo pones hoy en día y no te parecen tan buenas porque el listón gráfico ha subido mucho durante estos años aunque haya gente que piense que no si que ha mejorado mucho los juegos y en uno de los puntos que más han mejorado en mi opinión son en las animaciones ahora mismo el listón está muy alto tenemos ahí muy reciente Metal Gear Solid 5 que es absolutamente perfecto casi en lo que se refiere a animaciones lo bien que funcionan y como estas encajan perfectamente con la jugabilidad y bueno cualquier juego ahora mismo que esté un poquito por debajo de eso pues se nota anticuado pero tampoco podemos decir que sean precisamente malas las animaciones de esta saga yo tengo que reconocer personalmente que llevaba muchísimos años sin jugar este juego lo disfruté en su día cuando salió me gustó mucho reconozco a lo mejor que no era un juego de sobresaliente pero si de notable alto y a mí me gustó mucho también porque me gusta me encantan los juegos de acción y aventura como ya dije en mi gameplay comentado de Tomb Raider es mi género favorito y a mí esta mezcla de ingredientes de plataformas puzles y disparos me encanta y bueno pues en este juego mira como veis en esta escena en esta escena ya ya planta las bases de la saga cosas que luego se alabaron en la segunda entrega en el charter 2 como implementaba los scripts esas escenas espectaculares en las que no sólo se contaban a través de cinemáticas sino que nosotros siempre tenemos el control del personaje con eso ya coquetea esta primera entrega aunque bueno se nota que se que fue un juego de la primera ordenada de playstation 3 de hecho en el estudio tuvieron bastantes problemas para hacerse con con la nueva consola de sony playstation 3 que era un hardware dificilísimo pero aún así consiguieron escenas como esta del submarino que yo siempre si recuerdo este juego me viene a la mente esta estampa es uno de los momentos más bonitos del juego el escenario de este submarino ahí y bueno hicieron lo que pudieron en su momento plantaron las bases un poco de la saga esto de tener tiroteo de tener acción de tener algún puzzle y bueno fue con con la segunda entrega en 2009 dos años después cuando pegaron absolutamente el pelotazo está considerado uno de los mejores juegos de toda la generación y al que lo jugó en su momento sin duda le le encantó luego otra cosa es que los juegos hoy en día y te parezca igual de bueno pues es evidente que los juegos envejecen y a todos el paso del tiempo les les pasa factura a unos más que otros pero eso hay que ver estos juegos un poco en perspectiva y teniendo en cuenta lo que supusieron en su momento y es bastante interesante poder jugar los tres seguidos porque vemos muy claramente la evolución de la saga en que fue mejorando y como nauti dog ha pasado de ser un estudio que era muy bueno porque ya lo demostró con los crash bandicoot luego con jack and duster ha sido un estudio que siempre en su juego ha ido a más ha ido progresando pero aquí vemos una evolución clarísima con con esta con esta saga y bueno ya el salto de calidad que dieron en de las sofás que definitivamente los han cumbrado como como uno de los mejores estudios de la de toda la industria del videojuego aquí tenemos el modo foto uno de los añadidos o novedades de este recopilatorio que se ha puesto muy de moda de la nueva generación especialmente en los juegos de playstation 4 parece que lo demanda a todo el mundo desde que lo incluyó de las sofás se le está pidiendo también lo hizo la remasterización de gozo world 3 y bueno pues parece que va a ser una característica casi imprescindible que todos los juegos exclusivos de playstation 4 incluyan el modo foto porque tiene bastante éxito la gente hace montajes muy chulos distribuye estas imágenes por todo internet y bueno esto es promoción para el juego que nunca está de más el editor de fotos es muy muy parecido al que vimos en de las sofás yo diría que tiene prácticamente las mismas opciones y hay que aclarar que si bien cuando jugamos podemos activarlo en cualquier momento sin ningún problema primero hay que activarlo en las opciones y luego pulsar en la cruceta digital hacia abajo pero hay que aclarar que no podemos utilizarlo durante las cinemáticas y tampoco en algunas cinemáticas que están mezcladas con la jugabilidad imaginaros por ejemplo en la segunda la tercera entrega que mezclaba muy bien escenas movidas con el motor en tiempo real cinemáticas con lo que era la jugabilidad pues a veces en alguna de esas escenas intermedia e intentamos activar el modo foto y no nos deja así que bueno no os asustéis porque es un tanto limitado y en determinadas circunstancias no podemos utilizarlo pero por ejemplo cuando aquí cuando manejamos libremente al personaje no tenemos ningún problema para activar el modo foto aquí podéis ver este submarino es uno de los momentos más bellos del juego y que bueno también sirve para apreciar lo buena que es esta remasterización y como han retocado lo suficiente la iluminación las texturas los modelos de los personajes para que si bien no han rehecho el juego y como dije antes no es un remake sí que vamos se han hecho un trabajo muy muy bueno y también los 1080p se agradecen y los 60 frames que cambian bastante y sobre todo los tiroteos cualquier juego de acción a 60 frames se nota mucho mejor incluso esto se refleja la respuesta de los controles y se nota un control más preciso más instantáneo y se juega bastante bien dentro de que como he dicho los tiroteos no son el punto fuerte de la saga aunque bueno esto no impide que sea muy entretenidos y que que bueno que se puedan disfrutar pese a no ser los mejores este primer juego para quien no lo recuerdo no lo sepa hacía uso de los giroscopios del mando de playstation 3 el sisaxis y lo que han hecho en esta versión pues es evidentemente eliminar el control por movimiento que es algo que no termino de convencer demasiado a nadie y por ejemplo había unas escenas de equilibrio sobre unos troncos en los que teníamos que mover el mando y demás pues bueno esto lo han lo han quitado y el juego se controla normalmente y no hay que hacer nada extraño moviendo el mando sobre los 60 frames a nosotros nos han parecido muy muy estables es cierto que puede haber alguna pequeña caída en esa escena por ejemplo cuando se han explotado las rocas pues a lo mejor si tenemos ahí una herramienta de medición de tasa de imágenes por segundo pues ha podido bajar 34 frames pero ni se nota ni afecta la jugabilidad yo creo que coger tres juegos tan distintos como estos teniendo en cuenta la complicada arquitectura de playstation 3 porque naughty dog tuvo que diseñar un motor gráfico pensado expresamente para esta consola que tuvo un hardware dificilísimo de programar y bueno así vimos los resultados que fueron los que mejor partido le sacaron a la consola y no es fácil con una arquitectura tan extraña y tan complicada portar luego el juego y además tres juegos a una consola tan diferente como es playstation 4 así que bueno hay que reconocer el trabajo de blue point games que son los expertos en esto de hacer remasterizaciones y que se lo han currado mucho en este caso y la verdad es que la ocasión lo merecía porque es un uno de los juegos una de las trilogías más queridas en en playstation 3 y bueno no lo pueden hacer de cualquier manera y nadie les hubiera perdonado que hubieran hecho una chapuza y aquí ya estamos ante el inicio de uncharted 2 el reino de los ladrones que fue el juego que definitivamente catapultó a la saga catapultó a naughty dog y fue un golpe de la mesa como pocos se recuerdan porque como he dicho antes el primer título fue un juego notable de hecho no tiene malas notas pero no no fue ni mucho menos sobresaliente y de repente dos años después se sacan de la chistera un juego que que vamos que está considerado de los mejores de los últimos años y que influyó al género de de los juegos de acción y aventura en la manera de mezclar la narrativa con la jugabilidad en crear escenas espectaculares en las que nosotros tenemos el control del personaje en el sentido del ritmo es un juego que está perfectamente llevado como mezcla la historia con la jugabilidad los puzzles con los tiroteos con algo de plataforma es una casi lección magistral de diseño en ese sentido y aunque haya podido ser superado en los últimos tiempos por ejemplo hay opiniones que dicen que el reinicio de townrider es incluso mejor y puede ser cierto pero hay que tener en cuenta y valorar cuando salió este juego y saber que en 2009 fue todo un impacto y fue una aventura que a los que jugamos en su momento no se nos va a olvidar nunca puso de moda por ejemplo detalles como que las animaciones en un juego sean contextuales dependiendo del momento y de la escena estamos habituados a que bueno pues en un videojuego los programadores realizan una serie de animaciones para protagonistas y con estas tiramos del principio hasta el final del juego pero aquí lo que cogió naughty dog que hizo muy bien es dependiendo de si está herido de si está corriendo en una cuesta de cualquier circunstancia por extraña y espectacular que sea el juego tiene unas animaciones a la medida y esto fue bastante espectacular además como reacción al cuerpo del personaje con el entorno y como he dicho es cierto que se han superado las animaciones de uncharted 2 de hecho ahora resultan un poquito no te parecen tan buenas como fueron en su momento le ves más las costuras por ejemplo también en las físicas de los cuerpos de los enemigos es algo de lo que más me lleva la atención son bastante malas las físicas tanto por cómo salen volando cuando les disparamos o reciben una explosión por la manera la que los cuerpos reciben el impacto de las balas no nos parece realista no da la sensación de contundencia parece que disparamos a muñecos de trapo y bueno esto es algo que claro que ahora vemos si ahora nos molesta pero que en su momento no nos pareció precisamente que estuviera mal en lo que se refiere a la imagen pues aquí lo estáis viendo el juego aguanta perfectamente el tipo yo creo que se ve genial los accionarios tienen un montón de detalles las texturas al haberlas mejorado pues hacen que el juego del pego en una playstation 4 aquí estamos ante una de las escenas más recordadas entre otras muchas de esta secuela y estos momentos tan espectaculares en los que podíamos disparar y correr aunque muy guiados y escriptados prácticamente lo único que podemos hacer era correr y poco más sí que marcaban antes y un después y cómo se integraban en la jugabilidad como pasábamos a cinemáticas y juegos sin apenas ninguna transición y fue de lo que más nos impactó el hecho de eso de incluir grandes escenas las típicas cinemáticas espectaculares de hace años en las que ya no somos unos espectadores sino que jugamos y están bien integradas en la jugabilidad es algo que introdujo este juego como ningún otro no digo que lo haya inventado pero sí que fue el que lo popularizó y que luego se ha pulido y se ha mejorado en juegos que salieron después para empezar en la tercera parte de uncharted lo hace todavía mejor pero bueno sí que estamos viendo que que ha influido en muchos juegos y que ahora hay unos estándares de calidad en lo que se refiere a animaciones a integrar cinemáticas con con jugabilidad y bueno no todos los juegos lo pueden adoptar porque eso es un lujo que no se puede permitir cualquier estudio esto cuesta dinero y hay que tener mucho talento para hacerlo bien pero sí es cierto que en una superproducción triple a pues ya se le exigen ciertas cosas que son este tipo de juegos como uncharted 2 los que empujan a la industria hacia adelante en muchos aspectos tanto jugables como técnicos y son de esos títulos que son necesarios y que marcan un antes y un después por ejemplo por mencionar un juego de la competencia Gears of War en su momento también marcó un antes y un después impuso el sistema de coberturas que también adopta este juego y bueno son de esos títulos que que son importantes haber jugado porque hacen que entiendas un poco mejor la industria y como ha evolucionado y porque se toma ciertas decisiones y porque los juegos han cambiado los últimos años pues este es uno de esos títulos que es importante para para comprender este nuestro mundillo y sí que que ha podido envejecer mejor o peor que a lo mejor ya no es tan bueno como lo fue en su momento pero hay que verlo con perspectiva y entender lo que lo que significa en su momento y bueno como a como ha cambiado la industria en ciertos aspectos y como a catapultado a nautido que ahora mismo cualquier juego que lance este estudio se espera como que va a ser algo sobresaliente y de momento bueno no han decepcionado y su próximo título Ancharted 4 que saldrá en marzo pues bueno nadie duda de que será un gran juego por mucho que que las expectativas estén altísimas creo que no hay debate en que Ancharted 2 fue y es el mejor título de la saga sin duda y esto le juego una mala pasada aquí a la tercera parte que ya estamos viendo que sin ser para nada un mal juego de hecho para mí me parece un título sobresaliente y mejora en en algunos aspectos a la segunda entrega por ejemplo la calidad cinematográfica aquí lo estamos viendo por ejemplo la zona de introducción es simplemente genial pero en ciertos aspectos no están los directores de la segunda entrega que ya estaban enfrascados en de las sofás y bueno es un poco un pasito para atrás no no iguala ni supera la segunda entrega y esto supuso una decepción para algunos jugadores pero para nada estamos diciendo que que sea un mal juego sigue siendo un título sobresaliente y además ha envejecido sorprendentemente bien de hecho me atreverá a decir que por momentos aquí lo estoy viendo lo bien que luz y lo bien que se ve se ve mejor que algunos juegos de nueva generación que yo he jugado es francamente impresionante lo que ya consiguieron aquí con esta tercera entrega y como es primero en el hardware de playstation 3 yo os he soltado un buen rollo de lo que me parece los tres juegos de la saga de cómo han influenciado en la industria del videojuego y de cómo tenéis que afrontarlo si es la primera vez que lo vais a disfrutar y bueno por lo demás en cuanto a novedades y características que hayan implementado en esta en este recopilatorio hay poco que decir hay dos modos de dificultad nuevo uno que se titula explorador que es especialmente sencillo es un paseo casi no te hacen daño a los enemigos y es para alguien que quiera disfrutar de la historia y poco más porque los tiroteos son muy fáciles y luego un modo dificultad extra que es brutal que tenemos que desbloquear antes jugando en aplastante esto comento en el análisis que me parece una mala decisión porque habrá gente que se pasó estos juegos en su máxima dificultad y que a lo mejor quiera desde el principio probar una de las novedades que es esa dificultad extra pero no nos tenemos que no lo tenemos que pasar primero y luego desbloquear esta dificultad yo no descarto que haya muchas quejas al respecto y que al final acaben lanzando un parche que desbloquee del principio este modo dificultad me parece una pequeña mala decisión podemos desbloquear un montón de apariencia para el protagonista podemos jugar como otros personajes que vemos a lo largo del juego también desbloqueamos armas especiales modos de visionado como puede ser la imagen en blanco y negro y luego unos modos de juego que modifican la aventura que hay uno de cámara lenta uno de cámara rápida e invertir en la colocación del escenario quitar la gravedad a ciertos objetos bueno son curiosidades que vamos a ir desbloqueando y que sirve un poco para para juguetear con el con el juego que echamos de menos bueno principalmente los modos multijugador en un chart 2 y 3 tenían un modo multijugador bastante completo y que gustó mucho porque se sentía distinto al de otros títulos este está completamente eliminado es una pena hay mucha gente que es algo que le ha enfadado y entiendo los motivos aunque bueno un poco como compensación al comprar este recopilatorio tendremos acceso a la beta de ancharted 4 que se celebrará a principios de diciembre así que bueno al menos tendremos esa semana para disfrutar del multijugador del nuevo juego del que por cierto todavía no se ha visto nada ni se ha presentado así que tenemos bastante curiosidad a ver cómo lo han hecho en esta ocasión y otra cosa que he hecho de menos que me pasa con muchas de estas recopilaciones remasterizaciones y demás es el hecho de cuidar un poco el la trastienda e incluir making of cómo se hizo que nos cuenten cómo se realizó la obra lo que se puso para el estudio cómo fue para para los integrantes del desarrollo hay un poco de oscurantismo en esta industria en la que no nos explican demasiado cómo se hacen los videojuegos y yo creo que al igual que en el mundo del cine que hay algunos making of bastante buenos también hay otros muchos que son malísimos que son public reportajes a mí me gustaría mucho que nos contaran cómo fue la trilogía lo que se hizo para el estudio las dificultades con las que se encontraron de hecho hace poco salió una noticia hace unos días que nos mostraba cómo iba a ser el aspecto de nathan drake en el primer uncharted que iba a ser mucho más cartoon casi de dibujo animado y nos hemos tenido que enterar por una noticia que han dado en exclusiva a un medio norteamericano y yo creo que esto sería un extra fantástico que podrían haber incluido en el juego yo sí que es eso he hecho de menos documentales también galerías de arte de conceptos que fueran mucho más completas de lo que hay no sé cuidar un poco más el hecho de cómo se ha realizado la obra y que no sólo sea un recopilatorio para poder disfrutar estos tres juegos sino que también sirve un poco de homenaje a lo que ha sido la saga hasta hoy en día han incluido algo que a mí personalmente no me gusta nada y que creo que no pega que es un modo contrarreloj es el hecho de poder disfrutar de los tres juegos con un reloj arriba y que te va marcando los tiempos que tardas en superar cada fase y para mí no tiene mucho sentido jugar este juego completo corriendo no lo veo ni entretenido ni desafiante ni que sea un incentivo se puede haber hecho de una manera mejor pueden haber cogido secciones concretas de los tres juegos sobre todo las que sean de acción y plataformeo y ponerte un cronómetro y luego pues con marcadores en línea y demás picarte con los amigos pero eso tendría sentido con escenas de dos o tres minutos pero no como lo han hecho que simplemente es jugarte el juego normal con un reloj en la esquina superior derecha yo no le veo a esto ningún incentivo ni aliciente me parece un poco que incluso se lo podían haber ahorrado así que han metido un detallito que a mí me parece que está bastante bien y que resulta curioso que son como una especie de marcadores en línea que nos va comparando con los amigos que estén jugando a este recopilatorio por ejemplo aparece los tiros en la cabeza que llevamos las muertes por sigilo cuerpo a cuerpo y bueno de vez en cuando cuando realizamos alguno de estos hitos nos aparece en la esquina inferior derecha pues bueno que nuestro amigo lleva quince tiros en la cabeza y tú llevas veinte pues bueno es algo que está curioso que creo que que bueno que que aporta no resta en cualquier caso a quien le moleste puede ir a las a las opciones y desactivarlo este es el espectacular inicio de uncharted 3 que como estáis viendo es un poco rollo indiana jones aquí con peleas cuerpo a cuerpo que fue uno de las grandes novedades jugables de esta tercera entrega que el combate cuerpo a cuerpo se desarrolla mucho más y aunque no termina de funcionar del todo y de ser especialmente brillante bueno es fue la novedad y te la presentan aquí por todo lo alto a principio del juego en el que también te demuestran como mejoraron la integración de las cinemáticas con la jugabilidad la verdad es que alcanza a niveles excelentes de tan pronto estamos jugando como viendo algo que está escriptado pero está todo tan bien mezclado que no nos damos ni cuenta también a lo largo del vídeo habéis podido apreciar la evolución gráfica porque hay gente que dijo que entre uncharted 2 y 3 no había muchos cambios gráficos pero bueno podéis ver que el juego es todavía mucho más ambicioso los escenarios cuentan con más nivel de detalle las animaciones se pulieron y claro al dar el salto al aumento de resolución a 1080p y los 60 frames por segundo es cuando el juego demuestra todo su poderío y como he dicho que podía dar el pego como un juego de nueva generación por momentos luego hay algunas escenas no tan conseguidas pero hay otras que en serio que que parece un juego de de playstation 4 hecho originalmente para esta consola para ir cerrando y resumiendo creo que han hecho un gran trabajo me parece un buen recopilatorio sin duda tener estos tres juegazos en un disco ya tiene valor por sí mismo pero además han hecho un gran trabajo a la hora de remasterizarlo creo que que han hecho incluso un poquito más de lo que se suele pedir con este tipo de trabajos está por encima de la media de anteriores remasterizaciones que yo he podido probar y es eso los 1080p los 60 frames la mejora de modelado de textura de sombras de iluminación bueno no hay aspecto del juego que no haya retocado incluso la jugabilidad la han pulido un poquito han mejorado el control de los tiroteos hay un montón de opciones para configurar los controles como queramos yo creo que tiene lava lo básico que hay que pedirle una remasterización el único punto negro el hecho de que no incluía a sus modos multijugador que hay sus motivos habrán tenido no los conozco exactamente y aunque también se puede entender que no es fácil ahora ponerse a crear un modo multijugador solamente para una remasterización y habrán pensado que con un chart 3 4 a la vuelta de la esquina no era necesario incluso iba a tener el riesgo de poder dividir a la comunidad si ya tenéis estos juegos y os apetece volver a disfrutarlo tener claro que es notorio en la mejora gráfica que se ha hecho aunque yo soy de los que prefiere quedarme con el grato recuerdo que me dejaron su momento y no tengo una necesidad imperiosa de volver a jugarlos pero si no los habéis jugado os falta por por jugar alguna de sus entregas bueno lo recomiendo muchísimo creo que es eso no hay mejor manera actualmente de poder disfrutar de estos tres juegos aunque puedan dejar una playstation 3 o alguno de los tres títulos yo creo que es una excusa excelente este recopilatorio para jugar de la mejor manera posible cualquiera de los tres juegos porque las mejoras gráficas que se han hecho aquí estáis viendo son muy notorias y se agradecen recordar que uncharted de nathandra collection se pone a la venta la semana que viene el 7 de octubre y nada si queréis saber algo más sobre el juego además de este vídeo podéis leer el análisis que hemos publicado en la web espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y 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 En el pueblo que se hagan, el señor Godfrey regresó a la cruz del siglo XII. En el libro de Lawrence, todo lo que queda de la cruz es el escuadero de los jardines. Si Godfrey trae cualquier secreto de Arabia, vamos a encontrarlo.